Música Aló, si Que paso Que me pusieron otro reto, que reto es Ah ok, el reto Cuéntame más, cuéntame más Ok Estos chicos cuando aprenderán que yo soy el pro de los retos Señor, ¿podría pasar a su isla? Señor, ¿podría pasar a su isla? Pues claro que no, te vas a ir a tu casa, ok Pero señor, no sea así malo, que tengo un arco y le puedo reventar No, tú te quedas en tu isla, ok Vale chicos, o sea Digamos que Yo ahora pues voy a romper todo esto chicos Se preguntarán, ¿por qué Ipa? ¿por qué rompe todo eso? Ustedes tranquilos chicos, dejen que el papu Ipa actúe Como va Si año fuera he llegado al medio, ¿saben? Pero sin bloque, gracias al Diego El reto es no poner bloque, pero si pongo un cofre aquí Creo que estaría bien, ¿no? Es que, o sea, si lo tiro en la lava chicos Tengo una Breve posibilidad de ganar Un, dos, tres, cuatro Hechicero Eres un asco de persona, pedazo de cabrón Ok, antes de pensar Respira profundo No ha pasado nada Bueno chicos, estoy aquí ya en la partida O sea, no crean que me he enojado Un poquillo pensativo, ¿saben? Bueno, 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 bueno Otra vez sin bloques Otra vez sin bloques Esto es perfecto Vamos, al menos dame una manzana de noche Para poder sobrevivir Eh, da igual, no te doy nada Ni siquiera una perla de Ender Ni siquiera una perla de Ender te voy a dar Full cuero Ah, ya, ya dañé el reto Ya dañé el reto O sea, ya no puedo Con bloque puedo ir al medio Super, oh Ahora sí Me la chupai Me la chupai Uff No tengo perla, pero tengo manzana de noche Oh, sí Verá, de güey De, de güey De, de güey Me va a llegar a mí El señor Sans Ok, me ha salido algo ahí en la pantalla Pero nada Ay, Dios mío, chicos Vamos, papu, ve al medio Que yo no te voy a hacer nada Yo te quiero como un arma Eh, yo te quiero Eh, sí Este Uff A lo mejor Bueno, esta la gano Quizá Porque tengo manzanita de noche Y eso me puede dar la victoria, chicos O sea Todo hay que Todo esperarlo Con gusto y con ganitas Mira, mira ese vato Cómo se va a ir ella Se la va a jugar O sea, a él le da igual Se la suda Vamos, vato, vamos Llegale a tu papu Al que te parió Ok, yo mientras tanto Me voy a poner esto aquí Me jode O sea, voy a romper aquí Porque sé que va a venir El típico Spamerillo Ahí Hola Hoy te voy a dar Con mis flechitas en el orto Uff Que me ha visto, creo, ¿no? Ah, no Se va a pelear con lo mejor Que ya lo rectió Mira Y se lo mata Good night Vato, good night Everybody And you do nights Ok, chicos Miren Yo espero A que este vato Intente pasar Uff Ya queda con el mojelillo Ven y pelea Tiene miedo Tiene miedo, el pobre Míralo, míralo con mochilla Oh, cabronazo Ok, chicos Nos encontramos de nuevo En este mapa Eh, sí Ya en este mapa asqueroso Bueno, no es asqueroso el mapa Solo que A mí no me gusta Eso no lo hace asqueroso Un solo cofre Haciendo el reto del bloque Esto es estupendo Ah, yo pensaba Ya decía yo Oportunidad Una puerta se ha abierto Ok Esto pasaría Papi Tiene miedo Bueno, 10 minutos Oh, tío ώνina O Do Ok. Esto está difícil. Bueno, ya te digo. 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 Mira lo que hace. 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 ¡Vaya, aquí está el verbo!